Una estructura integral e inteligente, así será el nuevo edificio que albergue la Municipalidad de Corredores, una obra que ya está a punto de concluirse. Tuve una inversión de unos 1.400 millones de colones. Ese edificio municipal va a marcar una pauta, nos va a enseñar el rumbo que nosotros queremos tomar como cantón, como sociedad, a partir de este momento. Recordemos que por muchos años esto estuvo votado y que era la vergüenza de todos los vecinos y vecinas de este cantón. Pero también fuera de nuestro cantón, éramos las Merreír, de los diferentes cantones de la zona sur. Era una infraestructura que fue muy criticada, pero que sin embargo también nos demuestra ese edificio municipal de que la sociedad del cantón de Corredores, cuando quiere proponerse algo, también lo logra. Y que también lleva otra connotación de que nos levanta a nosotros la idiosincrasia del corredoreño, en que fueron las mismas personas, mismos trabajadores de este cantón quienes tuvieron la capacidad de construir esa semejante mega infraestructura. La inauguración está prevista para el 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué está pendiente? Ya solamente estamos en los últimos detalles y ya la empresa que está poniendo los cobertores del aluminio compuesto, ya es muy poco lo que le hace falta. Yo calculo que ya después del 20 de marzo ya ellos van finalizando. Y nosotros simplemente estamos con algunos pequeños detalles a lo interno, ya todo lo que es el mobiliario está completamente ubicado, todo es completamente nuevo. Lo único que nosotros vamos a pasar de donde estamos instalados ahorita son algunas computadoras. Creamos un centro de informática, todo un modelo de lo que un edificio debe tener, con todas las condiciones y con todos los parámetros exigidos de calidad, para que nosotros no tengamos ningún problema en cuanto a servicio eléctrico, en cuanto a servicio cómputo, en cuanto a que se nos fue la luz, en cuanto a que se nos cayó el sistema. Si no, más bien por el contrario, hemos previsto cada uno de esos detalles y hemos tratado en la medida de lo posible de irlos subsanando, de manera tal de minimizar un poco todos esos riesgos que se dan en cualquier institución del Estado. Para el jerarca, municipal significa un nuevo rumbo, debido a que donde funciona la municipalidad es una estructura colapsada y que no reúne las condiciones necesarias. Eso es un orgullo para este cantón, la verdad es que yo me siento muy, muy, muy complacido, muy contento. Eso va a pasar a la historia, nos va a marcar un nuevo rumbo y yo creo que el Cantón de Corredores está para cosas mucho más importantes y creo que tenemos la capacidad de que nosotros poco a poco, en el momento en que nos mantengamos unidos, en el momento en que nosotros queramos hacer las cosas, las vamos a lograr. Viales indicó que este edificio será un orgullo para todo el cantón. Es de parte de la historia también de este cantón y yo creo que ya ahora se convierte en el orgullo y con sonrisa en la cara nosotros podemos ir a los demás cantones y decirles tenemos una casa municipal, yo no le llamo un palacio municipal, sino una casa municipal que nos va a facilitar la prestación de los servicios a todos y a todas las ciudadanas de este cantón y que va a marcar un rumbo, un rumbo totalmente diferente, hacia donde nosotros queremos encaminarnos en los próximos 20 años. En junio de 2017 los regidores acordaron construir este edificio por administración, ya que el pasado se trató de realizar la obra por licitación, pero no fue posible. Ahora están a pocos días de que se inauguren y se cambien de casa. ¡Gracias!